Bueno, entonces va la lagartijita. Da lagartijas. Da lagartija, se mete a la cueva. Y de pronto se me va a la cabeza. ¿Y qué pasó? Que la lagartija se mete a la cueva. Luego le da su chocolate, para que no duerma. Mi amiga secreta. Es así. Es así. Pero este, pero este. Es así, así, y así. No te describas, Gaby. No te describas. Aquí, aquí. Mi amiga secreta. Ella está ahí en la cuja, cuja. Allí. Jimmy está ahí. Ya anda. ¿Quién? Anda. Brica por todos lados, para que no lo sientes. Tiene balazos. Tiene balazos. Tiene balazos. Debilidad. Dios, hijo. Dice que anda bien válida. De balde que hayas aquí la lincha. Ajá. Debal. Debal. Debal, Deba. Ajá. Este... Ella es... Tantella. Escribala. Ella es delgadita, bonita, por cierto. ¿Quién nos coja? Gracias. 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 Por Dios era. Quiero ver. ¿Quién es? ¡Lado! Quiero agua. Bueno, abrazo. Gracias. Lo que le quedes, le cambien a mi hermana. Lo único que me lo entendí fue así. Ajá. Algo de... Algo le ha de haber visto. Poquito me da mierda niña. Ajá. Torrazón. Ajá. Yo quiero un jean negro, guá. Es muy el negro de la... Eso. Esos pantalones les gustan cabal a las pompics. Sí. Sí, está bonita. Pero... A mí siempre me toca agarrarle cosas. A la costurera, no a usted. Ajá. Como el color de tus ojos, gatita. Y muchos chocolates. Que no lo mire a la Emily, por favor. Que no lo mire a la Emily. Gracias, está bien, está mucho lindo. Me toca. Te toca. Te toca. Hoy te toca. Te toca. Es que es un poco lo que no le encanta las cosas. El color de tus ojos. Te va a quedar muy bien. Te va a quedar muy bien. Y cabal con el telomis se queda muy bien. Silencio. Pero yo no... Me voy a tener que llamar a Elmer, pues. Agarra. Agarra mi alimento. Ay, mi Lene. Mi amor. Se está en juicio. Vaya. Mi anita. Secreta. Es... Bueno, a veces un poquito loca. A veces un poquito muy amargada. Bastante. Ya pasó yo. Este... Eh... ¿Qué más voy a decir? A mí... Bueno, nosotros nos llevamos bastante bien. Muy, muy bien. Nos contamos nuestros... Traumas. Este baile. Nuestros traumas. ¿Quién? Hoy traumas se llaman. Es chiquita. Pelo lo tenía largo, pero se lo cortó. Y ahora no lo tiene muy largo. Este... Chele. Chele. Algo norteada. Los brazos. Los brazos. Mira... Mira los brazos de la Meli. No, los brazos no. Así es como nosotros vivimos. El diario vivir. Es un poco perdida en otro mundo. Nosotras vamos a ir allá. ¿Quién es? La melona. La melona. ¿Cómo sabes? A un pina. A un pina. ¿Cómo sabes? A un pina. A un pina. A un pina. A un pina. ¿Cómo sabes? A un pina. A un pina. A un pina. No, no entendí. Me ha hecho muy... A un pina. ¿Para qué sacas de la paleta? No sé. No, sí cambié. Qué bonito. La melona. Para que no te pongas un pina y te hui. ¡Ch! ¡Hija! ¿Quién está quedando ya? ¡Use es suorcio! ¡Qué bonito! ¿Dónde te queda Melisa? No, y los cambian. ¡Ay, no! Ya lo robó. ¡Emily, voy a darlo! Voy a hacer la melona. Mi amor, no sé si, siéntese, vaya guerrerona, silencio, Amiga secreta, oigan bien la palabra, tal vez no te critica, eh, es, 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 No, por qué cero. ¡Púrate, animal! Es que no sé cómo va a describir las olores. ¡Veneno! ¡Andante! Este, Blani, chau, o sea, si el río cae del tono bien, sería como decirle que no va a llover en invierno. Es una mentira. Una mentirilla. ¡Ajá! ¡Meli! Si no te quedas, me avisas. No, 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 no. No, 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 no. Así es como decirle que si el río se hace siempre para hacer defensoras. Sí. Si es la que me estoy pensando le voy a dar unas palabritas. Pero como es en esa niño, ¿cómo lo cambiaba? Ah, no se puede cambiar. Ya. Entonces, eh... ¡Ohala! Se caiga de allí. Está un poco mal alimentada, pero parece de colon. Ah, de colon. Ah. Entiendo de efecto. ¿Quién eso será? ¡La chavarana! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué rotana! ¡Ay, muchas palabras! Yo dije, me iba a criticar la vida personal. Yo con la vida personal. La vida personal es todo tiempo, María. Bueno, a veces. ¿Qué pasa, la desgraciada? A veces uno da sus opiniones. Lo que viene aquí es lo que le hicieron. Es lo que le hicieron. Es lo que le hicieron. Es lo que compró la yo. ¡Vaya! ¡Muchas gracias! No, yo fui... Ayer, Mañaniel. ¡Mentiroso! Mañaniel dice a la josa que se trabajó. ¡En abril! ¿Qué duele? Ya te llevas en la trabajadora. ¿Verdad, tu hija? Aquí tengo la niña. Y viene a robar. Aquí también. Entrada para entrar aquí a trabajo. Entrada. Para entrar. ¡Che! ¡Fran! ¡Muchas gracias! ¡Woo! Esta sí me gusta, güey. ¡Ely, del chocolate! tu mamá tiene, anda feliz hoy tiene gracias de nada de nada se lo probaron se lo probaron de nada no conocía cremina me gustó elegir gracias desgraciada desgraciada vaya vaya a mi me refiero yo ya lo sé vaya es que yo me vas a ver nooo el lagarto me va a sonar techo ajá lagartona y hocicuda lagartona se dijo pero esta mejor ser lagarto que oveja si se tira aquí va este amigo no no me estaba juzgando la niña hay que darme una serpiente quiero ver me hayan ganado una serpiente no no hay idiot pero también llevamos en mente no 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 eso era todo creo que todas les quedan sus regalos yo me la pedí yo me la pedí yo me la pedí porque vaya bicha entonces nosotros llegamos al final de esta serie agradecer agradecer a todas las personas que estuvieron viendo nuestros videos gracias por estar ahí pendientes siempre muchas gracias aquí estamos invadiendo territorio ahorita nosotros y nosotros nos vamos eh agradecidas con las que nos dieron los regalos porque le atinaron a las tallas todos llevamos ropita nueva así que ustedes siguen acompañando y gracias por estar por aquí y nosotros terminamos esta serie como siempre diciendo ¡Gracias a todos!